Música Yo que te quiero tanto y mis sentimientos son para ti Por una simple riña tu te alejas tanto, te alejas de mi Hoy me siento solo, hoy me siento triste y yo no se que hacer Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle Porque no me importa la vida, amanecer en hoteles Amanecer en cantinas, amanecer en la calle Porque no me importa la vida Ay amor Música Música Preguntan mis amigos que pasa Luisito Tomas tanto horror Y yo puedo explicarlo es que ya se ha ido y solo me dejó Hoy me siento solo, hoy me siento triste y yo no se que hacer Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, 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 amanecer en cantina, amanecer en cantinas. amanecer en cantinas, 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 amanecer en